La primera vez que están con nosotros y han estado en otras obras para inauguración o para dar inicio. Tal vez el presidente no puede estar hoy con nosotros, pero sí hay alguien que nos acompaña y que el presidente no se olvida de nosotros. Pues sean realmente bienvenidos. Es un gusto para nosotros que estén hoy aquí. Gracias. Muchas gracias. Miren, nos acompaña el día de hoy en ausencia del señor presidente, que se disculpa porque ustedes saben que es ya final de año, se cierra el ejercicio fiscal y tiene que estar trabajando duro en Pachuca buscando lo que va a ser para el próximo año, para el 2013. Entonces es pura labor de gestión, pero nos encarga bastante. Manden su representación a nuestro secretario general de gobierno, el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz, que viene representando al presidente, para el cual les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pero bien lo decían ellos, ¿no? Aquí estamos nosotros con él haciendo equipo y bueno, pues en su representación, siendo testigos de la entrega de este material, que bueno, pues sin duda va a venir a cambiar sus vidas, va a venir a aportar un gran beneficio a la economía familiar, a los espacios donde ustedes habitan. Por supuesto, quizá este material no es o no cumple el total de expectativas, pero bueno, pues creo que algunos, muchos de ustedes, pues es la primera vez que reciben un incentivo de este tipo para el mejoramiento de sus viviendas. Y bueno, pues recibanlo como un trabajo de la administración municipal conjuntamente con sus delegados, con todas las personas que participan en todo esto. Todavía hay quienes en un momento dado no estén de acuerdo con el progreso, con el cambio, pero pues yo creo que haciendo equipo así como hoy con ustedes, pues yo creo que esto se puede cambiar. Entonces, bueno, pues no les quito más su tiempo, yo les agradezco la espera. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aguanta el que agua te da! ¡Gracias!